Obra Pública está por entregar remodelación de puente Obregón Sur. Más de 10 años tuvieron que pasar para la urgente remodelación del puente de la calle Obregón en Salamanca. De acuerdo con el director de Obra Pública, el ingeniero Roberto Muñoz Robles, se encuentran realizando los trabajos finales de la remodelación del puente de la calle Obregón, que conecta la zona sur con el primer cuadro del municipio. En la primera etapa de la obra se derrumbaron banquetas y parapetos, los cuales son barandales que cierran lugares altos como puede ser un mirador, una escalera o un puente como este es el caso, para que las personas se apoyen en él y no se caigan. Estos mismos se volvieron a construir con un nuevo diseño y las instalaciones de agua por debajo de las banquetas, esto para que los ciudadanos en silla de ruedas puedan circular sin ningún problema. Dicha primera etapa concluye en estos próximos días antes de finalizar el mes de marzo. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, estamos con los trabajos finales ya del puente. Estamos colando lo que es la banqueta de izquierda. Del lado derecho ya se concluyó con la banqueta y el parapeto, todavía falta hacer ahí algunas pinturas, algunas afines de qué lado del lado derecho. Y es una primera etapa. ¿Por qué? Porque nada más se van a hacer banquetas, se va a poner el parapeto, pero todavía se le va a poner iluminación. Y la iluminación se va a hacer en la segunda etapa que ya nos aprobó el ayuntamiento. Se va a poner iluminación, algunas pinturas. Ya para concluirlo finalmente, Daza, la obra se tenía prevista terminarla en la primera quincena de marzo. Nos vamos a extender a la segunda quincena de marzo. Ya la próxima semana estaríamos ya prácticamente terminando, ya estaríamos con limpiezas. Y sobre todo, las instalaciones. Nos atrasamos un poquito por el tema de las instalaciones. Había instalaciones de agua que estaban superficiales y ya las metimos por debajo de la banqueta para que cuando la gente circule en silla de ruedas o anden caminando, no se tropiecen con la tubería que se tenía existente. Entonces, pues, ahí vamos, ahí vamos. Estamos a marchas forzadas. Aquí hay un frente de trabajo. Están ahorita con el colado de la guarnición. Y bueno, pues aquí estamos ya desde la mañana tempranito hasta que ya casi cae el sol avanzándole, Daza. ¿Cuál es la inversión, ingeniero? Esta es una inversión de un millón setecientos mil pesos aproximadamente. Fíjate que nadie le quería entrar a este puente porque como está en la mera pasada y la verdad, no sé por qué no se medía el riesgo que tenía, que los parapetos ya estaban todos con oquedades, las banquetas estaban ya perforadas. Pues no se lo querían aventar, pero nosotros, pues ahora sí que sé que implica molestias para la gente por el tema del tráfico de las bicicletas, de las personas, de los vehículos. Pero creo que era importante ya hacerlo. Bueno, es importante aventarnos las obras aunque las veamos que sean trabajosas o que implicarían muchos temas de tráfico. Era importante ya atenderlo. Entonces es una inversión de un millón setecientos. Estamos aquí avanzando. Ya están aquí trabajadores que son gente salmantina, ¿eh? Prácticamente son gente salmantina las que están trabajando. Las inversiones son para las empresas salmantinas. Y ya esperamos la próxima semana, ya estarán nada más con las limpiezas. Por último, ¿sí va a tener luminarias? Sí, en la segunda etapa. En la primera etapa nada más va a estar la banqueta del parapeto y en la segunda etapa, que la estaríamos empezando por ahí de mayo, poniéndole luminarias en la... Es iluminación sobre la banqueta, ¿eh? Y sobre el arroyo, para que las personas que circulen tengan mayor visibilidad en la noche sobre todo. Con una inversión de un millón setecientos mil pesos y con mano de obra salmantina, es como se está realizando esta modernización del puente Obregón Sur. De acuerdo con el ingeniero Muñoz, en el mes de mayo se estaría iniciando con la segunda etapa, en la cual consiste en terminar los detalles y colocar la iluminación sobre la banqueta y el arroyo. Esto para que las personas que circulen tengan mayor visibilidad por las noches, informó para su noticiero el salmantino y el salmantino radio, Daza Corona.